¿Qué es la cédula de identidad ciudadana? A la Secretaría de Gobernación dice que bueno, pues eso es a lo que administra la instancia y que no se los va a pasar. Más allá de las pugnas, lo que sí sería conveniente es que hubiera solamente una credencial, solamente una cédula o como usted se le quiera llamar para que los ciudadanos mexicanos nos podamos identificar con todos los datos biométricos o lo que resulte de ello. Pero en tanto, pues esta pugna no tendrá fin porque por un lado Gobernación pide los datos a través de Renapo y el IFE no se los quiere dar porque mucho trabajo le ha costado recabarlos, además de que emite un documento de buena fe como ellos mismos dicen. Y el otro tema que tiene que usted seguir este fin de semana es el Consejo Político del PRD que se lleva a cabo en Morelia, Michoacán. Resulta que bueno, pues ahí los PRDistas van con la espada de Semainada porque van a pedir la cabeza de Jesús Ortega, tanto el ala opositora como novia izquierda. Después de las elecciones y los resultados patéticos que tuvo este partido, lo que le pedirán a Jesús Ortega es su renuncia. Jesús Ortega se va a mantener, pretende mantenerse al frente de este instituto político. Aquí, digamos lo conveniente y lo pongo a discusión con ustedes, bueno, pues a lo mejor lo que tendrían que poner sobre la mesa es la pertinencia o no de seguir al frente de la dirigencia y que decida la Asamblea. Así es que logran ponerse de acuerdo después de los gritos y sombrerazos que se espera el fin de semana ayer en Morelia, Michoacán. Y también esperamos que haya luz verde en la designación o quien decidan que va a ser el líder de la bancada en San Lázaro para la legislatura 61 que inicia el 1 de septiembre. Soy Ricardo Barraza, lector de la sección Política y Sociedad del periódico El Economista. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.